Como en el caso del Hospital María Auxiliadora, estamos hablando de recursos humanos que no se pueden utilizar. Por eso es que con mayor razón ellos tienen que estar protegidos. Luis Vargas se encuentra a las afueras del Hospital María Auxiliadora y nos cuenta más adelante Luis. Pamela, Mabel, muy buenos días. Nos encontramos en el exterior del Hospital María Auxiliadora en San Juan de Miraflores, junto a representantes del Sindicato de Enfermeros y Trabajadores. No solo hay más de mil personal de salud aislados, sino que nos cuentan que ya hay aquí en el Hospital María Auxiliadora siete casos confirmados de COVID-19. No hablamos de pacientes, ojo, hablamos de personal de salud, médicos, enfermeros y técnicos. Son siete casos que según nos cuentan representantes del Sindicato de Enfermeros y Trabajadores ya hay en este hospital. Vamos a hablar con el enfermero Castro Rodríguez. Enfermero, ¿cómo llegan ustedes a contagiarse? ¿Cómo llegan a ver casos aquí de COVID-19 en el María Auxiliadora? Bueno, aproximadamente hace casi tres semanas se identificó un grupo de médicos que asistieron a una reunión y se contaminaron entre ellos. Los médicos, posteriormente a esa reunión, después de estar contaminados, vinieron a trabajar al hospital. Y en esas circunstancias contaminaron a otros compañeros más de entre ellos. Los médicos pasaron su despistaje y a los que se dieron identificados con positivo, los declararon en aislamiento según los protocolos. Pero el personal asistencial de enfermería y técnico de enfermería no tienen la misma prioridad que los médicos y eso es lo que reclamamos. Porque ya también hay enfermeros y técnicos auxiliares contaminados y no nos dan la misma importancia de los despistajes. Me habla el enfermero que ese médico tenía los síntomas y aún así venía, seguía viniendo a trabajar aquí al hospital. Efectivamente, y no solamente eso, sino sus contactos alrededor, que también vieron positivo, venían al hospital contaminando a más personal. Inclusive el riesgo era para los mismos pacientes. Debido a eso se fueron a su aislamiento. Pero ya hay enfermeros y técnicos confirmados y los contactos de los enfermeros y técnicos que también están trabajando no les están dando la importancia. Los están dejando a su suerte y eso no está bien. ¿A qué se refiere con eso, Luis? Tal vez acá le faltan insumos y materiales para diagnosticar la... ¿A qué se refiere con dejarlos a su suerte? Claro, al decir que se saquen las pruebas en su domicilio, que llamen al 103 cuando trabajamos en un hospital. Ya, pero a ver... Y aquí mismo deben hacernos las pruebas para despistarnos. Pero entonces... Aquí mismo deben hacernos las pruebas para despistarnos. A ver, Luis, si me permites. Entonces, estas personas que son sospechosas de tener coronavirus hacen bien en guardar la cuarentena. Igual no van a poder ir a trabajar. Es importante que les hagan la prueba, sí. Pero no van a poder ir a trabajar. Necesitan ser atendidos sin duda y que se les hagan la prueba. Pero por otro lado también nos preocupa la capacidad de atención del María Auxiliadora. Si más de mil trabajadores están aislados, ¿cuál es la capacidad de atención? Por favor, pregúntale. Y también si es que cuentan con todos los equipos de protección. Si hay más de mil personas de salud aislados, ¿cuál es la capacidad que tiene en estos momentos el María Auxiliadora para combatir al COVID y las medidas de protección que están teniendo ustedes en el hospital? En las medidas de protección estamos con escasez de mascarillas y guantes y mandilones apropiados. Tenemos, pero con muy poca capacidad, cuatro mascarillas para el mes, lo que implica una mascarilla por semana y nosotros no venimos un mes a la semana. Y estamos rehusando las mascarillas muchas veces. Necesitamos más equipo y más material. ¿Y con respecto al personal médico que está trabajando? También, de la misma manera, necesitamos más médicos porque si están empezando a salir de descanso médico y estando en cuarentena, va a haber deficiencia y ¿quién va a tener a los pacientes? Igualmente, más el personal de enfermería y técnicos que son los primeros que se quedan las 24 horas atendiendo a los pacientes. Y son los que más se exponen y tienen que darle también la protección apropiada. A cual los compañeros también pueden mencionar con respecto a la falta de insumos y materiales. Luis, Luis. Pamela, Mabel, ¿las escucho? ¿Cuántos pacientes de COVID-19 hay en el María Auxiliadora y cuántos respiradores artificiales tienen? ¿Cuántos pacientes en estos momentos hay en el María Auxiliadora y cuántos respiradores artificiales tienen? Con respecto a los pacientes, están siendo según los protocolos de despistaje. Aproximadamente hasta el día de ayer habían tres. ¿Tres con COVID? Tres en una zona aislada. Ventiladores al momento están suficientes, aproximadamente entre seis o siete ventiladores que tenemos para los casos que tengan que atenderse. Pero el asunto está en que se está contaminando también ya el personal. El personal tiene que empezar a tener más, tenerse más cuidado con el personal que está en continua exposición. Y si nos vamos contaminando y vamos a empezar a salir a descanso médicos, ¿quién va a atender a la población? Luis. Entonces pedimos que doten al hospital de los reactivos, de los materiales, los insumos. Sí, y de esto ya tiene conocimiento el MINSA, porque imaginamos que esta situación está ocurriendo en el María Auxiliadora, pero otros hospitales del Ministerio de Salud también podrían estar en esta situación. ¿Ya tiene conocimiento el Ministerio de Salud del MINSA de lo que está sucediendo aquí en el María Auxiliadora? Desde el día 24 que vino el ministro, se le informó. Pero como le digo, todavía existen falencias, carencias, errores que tienen que corregirse, porque esta enfermedad no perdona. Esta enfermedad contamina a todos. No por ser el ministro y no por ser el último trabajador de limpieza, está exonerado. Todos estamos expuestos. Nosotros también tenemos familia, tenemos familia y tenemos que cuidarla. Sin embargo, nos sacrificamos y venimos a trabajar y lo mínimo que pedimos es la protección y el cuidado apropiado, el despistaje para los que salgan positivos y poder tomar las acciones del caso. Sí, queda claro y por supuesto que apoyamos ese pedido. Quienes ahora tienen que estar más protegidos y quienes tienen que tener todos los equipos de protección son los médicos, las enfermeras, el personal técnico, todos aquellos que están trabajando en estos hospitales que se van a convertir en campos de batalla y necesitan estar muy bien protegidos. Respecto a las pruebas, sí, también es importante que se las hagan de una vez, pero lamentablemente recién están llegando, se han solicitado más pruebas moleculares para definir si es que estas personas que son sospechosas tienen COVID o no para poder también hacer un rastreo a aquellas personas que estuvieron alrededor de los casos confirmados. Es importante, no puede caer, por lo menos tan pronto no puede caer nuestro personal de salud. Los necesitamos a todos y cada uno de ellos. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias por la información. 9.34, hay muchos sectores que se están viendo perjudicados.